Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Raid y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de dos cosas que se nos vienen y he estado pensando bastante en cómo se aplicaría, si sería bueno, trae algún beneficio para las mecánicas y forma de jugar que tenemos ahora os lo voy a comentar un momento, primero quiero agradecer a todos su apoyo, ya somos 12.325 personas con su ayuda llegaremos a los 13.000 y luego a la mitad de este año que son los 20.000 suscriptores si eres nuevo activa la campanita y dale like para obviamente seguir creciendo el algoritmo de YouTube nos ayuda a seguir consiguiendo obviamente más personas que les guste este tipo de contenido y le vayan sumando a la comunidad en la descripción tendrán el link de varios videos que hemos subido de personajes incluso que no han salido y también el link del grupo de Discord para que puedan participar en los debates y en la información que se va mandando por ahí también chicos decirle que estaré subiendo unos contenidos yo antes de hacer el contenido de Hawkeye Star Raid subía videos de gameplay jugando videojuegos como hace por ejemplo varios canales super famosos que hacen gameplay de los juegos que le mandan y los suben luego comparten también el link para que lo puedan descargar o para que tengan la información del juego que se viene verdad entonces estaré subiendo ese tipo de contenido porque me han mandado muchos juegos pero que no puede estar como le digo haciendo una guía de ese juego porque son demasiado entonces para que por lo menos ir ayudando esas compañías también para que vayan creciendo y si vayan dándose a conocer estaré solamente haciendo un gameplay un solo gameplay del juego y subiéndolo al canal para que ustedes vayan conociendo más juegos muy parecido a lo que estamos actualmente jugando bueno la primera información chicos es que se va a venir un modo para revivir a las vías de la cacería vamos a ver si esto según la información que me dice este contenido se va a basar en derrotar jefes una mecánica de derrotar jefes vamos a suponer no es lo mismo tú derrotar a un mono que esté solo que a un mono que esté con lobos obviamente tú los mejores personajes más eficientes para tú derrotar a más de un monstruo o te lleva uno de erudición te lleva uno de destrucción sería lo más recomendable o te lleva también lo que es un buen combo hasta incluso de dos dps se puede llevarte uno de la cacería uno de destrucción o dos de destrucción puede ser el asunto es que actualmente el contenido que tenemos en el juego no necesitamos un cacería porque casi todos los modos de juego que tenemos ahora actualmente siempre aparece más de un monstruo y aparece más de un monstruo lo que queremos es limpiar todas las oleadas lo más rápido posible para luego enfrentarnos contra el jefe y el jefe como está constantemente invocando montritos entonces lo que vamos a hacer es que con eso con personajes que hagan daño en área poder solventar un poco esa situación y poder derrotar al jefe lo más rápido posible aunque invoque monstruos pequeños lo que se quiere con la vía de la cacería es que estos jefes que serán un solo jefe que va a estar en el escenario permita que tú obligatoriamente para poderte pasar eso utilices uno de la vía de la cacería porque también estos personajes tendrán plus recordemos como pasa en el salón olvidado que cada vez que aparece se le cambia como los buffos que se le dan a los enemigos o los buffos que tiene el escenario pues entonces estos jefes tendrán buffos vamos a suponer el doble de ataque el doble de velocidad y así sucesivamente entonces al ser uno solo si tú llevas una de la vía de la destrucción es verdad que le vas a hacer un daño decente pero no como uno de la vía de la cacería que se enfoca solamente en un solo objetivo tampoco si lleva uno de la erudición cuando tú hagas daño no es que tú vas a hacer un daño explosivo como lo haces cuando está lleno el campo de enemigos cuando hay uno solo recordemos que la vía de la erudición carece bastante de potencia hay ciertos personajes que sí aún siendo de la vía de la erudición son muy potentes contra un enemigo por ejemplo Jinchuan porque golpea varias veces ahora bien vamos a suponer que eso se dé que venga ese modo de solamente son jefes y muchos vienen con buffos y así ¿eso es suficiente para revivir a la vía de la cacería? ¿es suficiente? o sea, yo voy a tirar por un personaje de la vía de la cacería solamente por pasarme ese modo algo parecido pasó en el en el nuevo modo que tuvimos donde viene mucha soleada sin parar y tenemos que llegar a cierto punto para poderlo pasar aquí obviamente los personajes de erudición revivieron Ertha, Jimeko que son personajes que prácticamente estaban en la tier list lo más bajo posible entonces eran personajes inútiles luego de que llegara este modo estos personajes revivieron luego intentaron replicar eso en algunos otros modos como aplicar más enemigos o oleadas más frecuentes para que también estos personajes tengan un poco más de relevancia y actualmente lo que se utiliza bastante mucho son muchas oleadas de enemigos pero aún así yo siento que esto no es suficiente para revivir a la vía de la cacería o sea, que la vía de la cacería por un solo modo que con uno de la destrucción te lo puedes pasar todos los modos del juego incluyendo ese de los jefes con uno de la destrucción tú te llevas allí a Tungham forma dragón y no importa que sea un solo enemigo tú le metes el básico mejorado y te vas a llevar ese enemigo fácil fácil entonces, ¿es suficiente esto? creo que no o sea, creo que es que la vía de la cacería necesita un replantamiento muy diferente a como está siendo muy enfocado fíjense que incluso para revivir a la vía de la cacería están recurriendo a lo que es los daños los ataques adicionales o ataques de seguimiento para poderlos revivir para que puedan actuar más veces en un solo ciclo porque si tú le quitas eso la vía de la cacería solamente se quedaría en un golpe y nada más o sea, serían más inútiles de lo que son ahora entonces, creo que no que no es suficiente deberían como replantearse la cosa y mejorar un poquito más eso esperemos que no solamente sea ese contenido sino que se aplique en otros modos como el universo simulado y otros también que los necesitamos para que sean útiles en todo el sentido de la palabra y por último una nueva vía viene en camino si se está preparando una nueva vía posiblemente sea en la 3.0 que va a venir una nueva vía para el tracer o sea, para el juego no es una nueva vía para el tracer camino también viene una para o sea, el tracer camino también la va a usar pero lo que se está planteando es una nueva vía para el juego y la vía que se supuestamente se filtró es la reminiscencia si es una vía que dentro del universo simulado lo que hace es que cuando el enemigo esté congelado le hace ciertos efectos para que reciba más daño es una vía muy interesante porque no solamente podría no aplicarlo al congelamiento sino sería como una vía o sea, para mí me gustaría que fuera una vía más enfocada en hacer un tipo de daño pero con esos efectos alterados vamos a suponer en congelamiento aturdimiento ciertos efectos por ejemplo de esquivar y esquivar y esquivar a los enemigos o sea, ese tipo de efectos que actualmente no tienen una jugabilidad estable o un o un un equipo para jugarlo de esa manera no lo tenemos actualmente esto daría un nuevo un nuevo giro también a un nuevo estilo de juego que se base en estados alterados enfocarse mucho en congelar a los enemigos enfocarse mucho en aturdir a los enemigos confundirlos también incluso se puede dar se puede dar incluso que se puede agregar otro tipo de elemento como el veneno por ejemplo es muy extraño yo me lo encuentro muy extraño que en este juego o los juegos RPG siempre tienen elemento veneno siempre tiene un elemento veneno y aquí en este juego no o sea, carece de eso y espero que ven un personaje que puede envenenar que puede envenenar a los enemigos entonces la reminiscencia creo que no se va a enfocar solamente en congelamiento para mí debe de tener algo más y como le digo para mí sería perfecto que se enfocara mucho en aplicar como ese daño extra o ese daño ese plus de daño a los enemigos que tengan estos estados alterados como congelamiento aturdimiento confundido y esas cosas o sea, me encantaría porque sería una una manera diferente también de jugar díganme chicos en la caja de comentarios que les parece ustedes piensan que la vía de la cacería revivirá porque vienen bastantes personajes de la vía de la cacería para este nuevo este nuevo regreso al onfu esperemos que se vaya a aplicar de la forma correcta para que muchos de los personajes que tenemos incluyendo a Sele puedan personajes revivir o sea tomar más relevancia dentro de los modos de juego de Hawkeye y Star Raid sin más me despido mi nombre es Jackson se me cuidan chicos adiós de Hawkeye y Star Raid y Star Raid y Star Raid